Muy buenas noches, saludándolos en este compromiso de pérdida en vivo para disfrutar de este importante evento de la Semana Mayor, el viernes, donde ya se conmemora la crucifixión y también todos estos pasos que dio Jesús antes de llegar al Monte del Calvario. Y hoy, atendiendo este compromiso que adquirimos con ustedes de acompañarlos en cada una de las posiciones y cada uno de los pasos que acompañarán la jornada turista para el día de hoy. Alejandro, disfrutando de un buen clima, afortunadamente, y aprovechando para disfrutar aquí en compañía de las familias y todos los que han decidido acudir a este importante evento de viernes. Buenas noches para todos los profesores de Pereira en vivo, un saludo especial, un saludo para todos los organizadores, un abrazo, un abrazo, un abrazo y un abrazo, un abrazo y un abrazo tanto a la ciudad de Pereira como a las autoridades de la Administración Municipal porque han dispuesto absolutamente todo para que salga perfecto en esta Semana Mayor. Sexto día de la Semana Santa en la Ciudad de Pereira. Esta es la noche del Santo Sepulcro. Se conmemora precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que, además, es uno de los momentos más importantes a través de nuestra Iglesia Católica. Están listos todos los pasos que ya se disponen. Estamos justamente en el puesto número tres de la Secretaría de Cultura, donde hay un paso importante y, por supuesto, un acompañamiento de integrantes de la banda sintética y de los doros del principio de Pereira. Especialmente en este momento tenemos este paso solemne, donde están hombres, mujeres, niños, con los diferentes elementos que hacen parte de esta tradicional festividad, festividad en el mejor de los términos, hablando sobre el reconocimiento de este importante momento en la vida de Jesús, en sus últimos momentos. Y después de este paso viene la participación de la banda músico-marcial de la Policía Metropolitana, que en este caso está a pocos minutos de pasar por este el paso que está en la carrera octava con calle diecinueve, donde hoy los estamos acompañando y, cómo no, presentando esta transmisión. Y a esta hora saludamos a nuestros seguidores, que nos acompañan en esta transmisión, a los de Steven Sánchez López, Lucero, Jefferson, y los demás seguidores que amablemente nos acompañan en esta transmisión, también está Eduard Trujillo, a Andrés Steven Sánchez, que nos manda un fuerte abrazo. Y a Eduard Trujillo también, y saludamos a todos los seguidores que se conectan en esta transmisión del Viernes Santo. Esta es una noche para muchos llamada la Procesión del Silencio, para la de Osirio Pereira siempre ha sido la Procesión de los Santos Encuentro. Marcha en primera instancia, abriendo este recorrido de las diferentes imágenes, el banda músico-marcial de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Pereira. D blusha en primera instancia, abriendo este recorrido de las mismas, El primero de los pasos que vamos a ver en esta noche de viernes santo en la ciudad de Pimeira es precisamente el paso de María Quinofe, una de las acompañantes de Jesús en este paso por el diacusis más cercano a María y que además forma parte de la primera imagen que acompaña la noche solemne de la Semana Mayor, el viernes santo en la ciudad de Pimeira con sus respectivas ahumadoras y el grupo de carreros que está dispuesto para dar inicio como ya ustedes pueden vivirlo a través de Pimeira en vivo la Semana Mayor en play Así es Alejandro y aprovechamos para dar un saludo especial a los seguidores de Pimeira en vivo que hasta ahora se conectan a través de Instagram les damos la bienvenida a esta, la procesión del viernes santo donde ya estamos presenciando el primero de los pasos, María Quinofe viene con la solemnidad de las personas que tienen la gran responsabilidad de acompañar estos pasos cada año y aquí vemos una combinación de personas que durante mucho tiempo y que por tradición han tenido esta gran responsabilidad estos cargueros pero también vemos que se van renovando sangre nueva que va llegando a reforzar esta importante labor que pasa de generación en generación y lo que permite es preservarla y aquí el paso de María Quinofe que como lo compartía nuestro compañero Alejandro el Chino Díaz pues es el primero de los pasos que hoy vemos aquí en esta procesión que va transcurriendo y vemos con jóvenes, niños incluso escuchemos entonces la música que adorna este paso aquí en este momento en la carrera octava con calle 19 están con nosotros a esta hora de nuestra tradición Leisa lo avisa, buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos fuertes para todos gracias por acompañarnos un abrazo Arteaga, linda traducción, gracias a esta hora, Carla Octava, María Valencia, buenas noches, gracias por permitir esta celebración. Pedro Nero, caro. Pedro Nero, caro. La mayoría para médicos dispuestos a tomar la atención de cualquier presentación. En el fondo vemos la imagen del padre Nelson Salazar, uno de los más reconocidos tres ítulos del departamento de Rizana de la ciudad de Pereira, el padre Nelson, que es el despárroco del Deportivo Pereira, que es el acompañante, el escritor de la obra. Una importante labor, teniendo en cuenta que el Deportivo Pereira está pendiente de toda la ciudadanía y además porque es un equipo que se encuentra en un momento muy importante y que requiere de todo el apoyo espiritual, emocional, la fuerza física. Y estamos entonces viendo el paso de estas hermosas villas, las villas ahumadoras que le dan la bienvenida al paso de la Verónica, que vamos acompañados de esta hermosa interpretación musical de fondo, la que podemos disfrutar en vivo, en esta transmisión que realizamos para ustedes, los seguidores de Pereira en vivo que amablemente se conectan a esta hora. Y estamos viendo el paso de la Verónica y con el manto histórico, donde pues recordamos como, donde después de secar la cara de Jesús quedó su rostro ahí. Sí señor, uno de los remicarios más importantes de la Iglesia Católica es la que enseña la Verónica en su imagen, acompañada por rosas blancas, rosas y rocas, una linda decoración. Recordemos que la diócesis de Pereira, a través de sus diferentes empresas e instituciones que acompañan y apoyan la Semana Mayor, pues organizan y decoran de manera muy artística, muy artística, además de cada uno de los pasos de las figuras que hacen parte de la procesión de la noche del Viernes Santo, como la de la del Santo Sepulcro, la Verónica y la imagen que estamos observando a través de Pereira en vivo. La mujer que limpia el rostro de Jesús, que le trata de socorrer en ese momento de pasión rumbo al Calvario, que es la imagen que disfrutamos aquí en Pereira a esta hora de la noche, gracias al cuerpo oficial de bomberos de la ciudad, que se encargan de este paso en la Verónica, en la capital reisraldense. Cuerpo oficial de bomberos, que está vestida de gana, por supuesto, como la otra ciudad. Luego tendremos la imagen de María Salomé, que ya la vemos al fondo. María Salomé, que también acompañó a María en esos últimos días del Calvario, junto con Juan, el evangelista, y con María Magdalena, en los momentos últimos de Jesús en la cruz, quien también posa de una devoción importante a través del mundo latino, María Salomé, la que vemos al fondo. María Salomé, la que vemos al fondo. Una gran cantidad de gente desde muy tempranas horas se dio cita entre las carreras séptimas y octavas. Recordemos que esta es la procesión más larga de la Semana Santa en Pereira, que inicia desde la calle 20 con carrera octava hasta la calle 14, donde está el Parque de la Libertad. Bajan por la carrera séptima hasta el Parque del Lago y se retornan nuevamente por la carrera octava hasta nuevamente llegar a la iglesia de la Catedral Nuestra Señora de la Comunidad. Así es, Alejandro, y acompañamos entonces el paso de Santa María Salomé. La mujer reconocida por tanto amor por Jesucristo que lo siguió hasta el Calvario junto a Santa María Magdalena y a María Madre de Santiago. Incluso en el momento en que los discípulos abandonaron al Salvador, esa mujer permaneció fiel. Incluso Alejandro, ella fue la que proporcionó los perfumes para honrar el cuerpo de Jesucristo. Y el domingo fue al sepulcro en la mañana y junto con sus compañeras se encontró a una lángel que le anunció la resurrección de Jesucristo. De ahí entonces a Santa María Salomé, la que tuvo ese gran papel, la que queda en la historia como de esa mujer que acompañó a Jesucristo y que en ningún momento, bajo ninguna consideración, lo abandonó. Y ese es uno de los ejemplos del mensaje que nos dejó Jesús aplicado. Jesús vino a dejarnos un mensaje de amor incondicional. Y ahí María Salomé, en el ejercicio de ese aprendizaje que le dejó Jesús, pues lo acompañó en los momentos más difíciles y específicamente en esos momentos dolorosos de su crucifixión. No lo abandonó ahí, hasta el último minuto y como premio, pues tuvo ese gran regalo de escuchar de voz de un ángel que le informaba sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la música que ambienta este paso de María Salomé. ¡Gracias! 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 Acompañado por figuras en representación de negro, cargando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, va a ser el grupo de acompañantes de cuerpo, especial de hombros, como ya les hemos contado, el paso de la María Salomé a esta hora de la semana mañana. Mientras que las notas son desde el menor que a esta hora de acompañan este puesto número tres del Instituto de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Feria, vemos ahora la imagen de María Salomé, María Magdalena, Magdalena, la discípula querida, la más cercana de las mujeres, María y María Salomé, a la vida, a la vida, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alejandro, María Salomé, la discípula de Jesús, como usted muy bien lo menciona, ella se dice que estaba muy de madrugada, todavía estaba oscuro, cuando María Magdalena fue al sepulcro de Jesús y vio que la piedra estaba fuera de su sitio. Corrió el encuentro de Simón y Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Recordemos entonces que narra el evangelio que María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se asomó y vio a los ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera del otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Y ella pensando que era un cuidador de la huerta le respondió, señor, si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto. Recordemos entonces que fue San Juan Pablo II quien dedicó gran atención no solo a la importancia a las mujeres en la misión de Cristo y en la iglesia, sino también con especial énfasis al papel particular de María de Magdala como primera testiga que vio al Señor resucitado y la primera mensajera que anunció la resurrección del Señor a los apóstoles. Vamos con la ceremonia con que se cumple este paso de María Magdalena. Qué gran honor, Alejandro, la discípula del Señor Jesucristo, estar ahí, reconocerlo y compartir esas experiencias y conocer ese de primera mano el milagro de la resurrección. Permíteme seguir saludando a quienes están con nosotros, son miles de seguidores de Pereira que viven en diferentes partes de Colombia, de Pereira, del mundo, que nos acompañan. Flores Moncada, Fabián, gracias por estar con nosotros. Lorena Gómez, buenas noches, gracias por la transmisión. Momento tan solemne que estamos viviendo. Igualmente para Roberto Galvez, bonito, qué bonito, dice él. Cel González, procesión es... La procesión es el peregrinar de los católicos en conmemoración de los momentos más difíciles de Jesús y de su paso a la cruz y de su resurrección. La Semana Mayor es lo que celebramos nosotros los cristianos. Joa Ramírez, desde España, un saludo cordial, un abrazo. Qué rico que puedan acompañarnos. También están con nosotros Marteni Ramírez. Le paso con la banda del batallón. Buena pregunta, no los he visto. Luisa Fernanda, saludos desde Tampa, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. También con nosotros. Irali Arrubla también acompaña la transmisión de Tregambivo. Mario Valencia, procesión del santo sepulcro. Sí, señor. O la procesión de la luz, como lo llaman otros. Andrés, su redita, gracias, gracias y gracias. Fabián Correa Ramírez, saludos desde Filadelfia, otro de los muy bellos poblados de los Estados Unidos. La primera capital norteamericana, además, Filadelfia. Amparo Salazar, que mucho ruido no se oye. Por supuesto, estamos en plena vía pública y estamos con la música que acompaña este momento solemne. ¿Qué vemos, Vladimir? Alejandro, en estos momentos estamos ya presenciando el paso de San Bartolomé Apóstol. Y parece que Bartolomé es un segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre, que era Natanael. ¿Y sabe qué significa? Regalo de Dios. Lo que tiene que ver con este encuentro de Bartolomé con Jesús, se cuenta que cuando él dio por primera vez a Jesús fue para toda su vida una fecha memorable y totalmente inolvidable. Incluso en el Evangelio de San Lucas lo narran de la siguiente manera. Mira, hemos encontrado a quien anunciaron Moisés y los profetas, es Jesús de Nazaret. Natanael le respondió, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús que le acercaba a Natanael y le dijo a él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿desde cuándo me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá abajo del árbol, yo te vi. Le respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del hijo del hombre. Esto se narra en Juan 1, 43. Esa revelación, Alejandro, que lo convenció, era justo cuando Jesús tuvo ese encuentro y que, como lo decimos, completamente memorable. Y tan pronto como Jesús vio que el santo se acercaba, dijo ese elogio que cualquiera envidiaría. Ese sí es un verdadero israelita. Tremendo elogio, viniendo desde un maestro como Jesús. Así es. Y por supuesto que no hay que ser de alguna tierra en específico, que es uno de los mensajes que encontramos en esa parte del evangelio de Juan. Es que en cualquier parte del mundo siempre habrá gente buena y maravillosa, como lo contrario. No se trata de que, por ser pequeño un pueblo, o por ser un pueblo olvidado, con dificultades o con tristezas, pues no permita que haya gente con corazón especial. Bueno, Alejandro, aquí también para hacer énfasis en el tema de las fronteras, si no son sanas las fronteras geográficas, mucho menos las fronteras espirituales, porque la fe es un regalo para todo el planeta, y más allá de alguna denominación, sean católicos, sean cristianos aquí, más que reconocernos como sectas, como grupo religioso, como seres humanos que llegamos para convivir juntos, para convivir como especie, para convivir también como seres que debemos respetar a cada uno de los otros habitantes de este planeta, todos los seres vivos, la naturaleza, los animales, y cómo no, nosotros, los seres humanos, y bajo ningún nombre, y bajo ninguna excusa, deberían existir guerras, y mucho menos como esas tan terribles que se viven en otro continente, donde en nombre de Dios se cometen crímenes tan crueles como los asesinatos de más. Entonces, aquí vienen mis vecinos, de la institución educativa Busques, de la Corela del municipio de Dos Quebradas, con la bandera de institución, la bandera del municipio y la bandera de Colombia, y una banda marcial que yo me conozco de toda la mano, porque los escucho ensayar cada fin de semana, mi querido, la de Dios, aquí están, con toda la entrega, para hacer notar la presencia también de esos jóvenes estudiantes, que hoy forman parte de las noches solemnes del diacrucito, el crucifijo del santo secundro, la profesión del santo secundro. ¿Qué tal Alejandro? Si escuchamos un poco de eso que se tiene placer de escuchar todas las mañanas, espero que nosotros apenas pudimos disfrutarlo en este momento. Gracias Raldina, Marcela Venegas nos acompaña en esta tránsito. Laura Sanz, pues también nos envía un saludo del gran prensito. Sí señor, ahí están los muchachos de la institución educativa Busques, de la Corela de Dos Quebradas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la transmisión. ¿Me parece mal? ¿Está mal el sonido? Bueno, ahí estamos haciendo lo humanamente posible. Hay que entender que con toda esta presencia de bandas, se confunde un poco la situación del sonido a través de la plataforma. Andrés Gaviria, gracias a los compañeros de Atesa que hacen también su labor, yo lo digo por supuesto que han estado muy atentos antes durante y después de cada posesión siempre está el grupo de Escobita bueno, de los profesionales de aseo de la ciudad de Treira de Atesa vendiendo a dejar la ciudad antes, bien y después de las posesiones igual, bien Vanessa Andrés gracias por transmitir aquella que está fuera de nuestro país, saludos desde Brasil Vanessa Carolina Osa, que buen acompañamiento, mucha gente de Treira, de muchas partes del país y el mundo llega a Treira de vivir la inigualable celebración, conmemoración de la semana mayor Argenino Orozco, igualmente, muchísimas gracias muy bonita la posesión, muchas gracias con mucho gusto él está en Estados Unidos María Valencia mucho ruido mucho ruido, dice mi amiga María Jenny Mejía, muy bonito Saúl González aquí viene Santiago el Mayor así es, Alejandro Santiago el Mayor un pescador de hombres Santiago, hermano el apóstol el hermano mayor del apóstol Juan es llamado el mayor para distinguirlo del homónimo apóstol Santiago el hijo de Alfeo su vida cambia radicalmente cuando fue la invitación de Jesús a convertirse en pescador de hombres caminando más allá se lee en el evangelio según San Mateo Jesús vio a dos hermanos Santiago de Cebedeo y a Juan su hermano que en la barca junto a Cebedeo su padre doblaban las redes enseguida dejando la barca y al padre los siguieron de carácter impetuoso él y su hermano fueron llamados por Jesús mismo con el apelativo de hijo del trueno Santiago es testigo de la gloria de Jesús del evento de transfiguración Jesús escribe el evangelista Mateo tomó consigo a Pedro Santiago y Juan su hermano y los condujo sobre una montaña elevada alejada y se transfiguró delante de ellos su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron cándidos como la luz el apóstol también es testigo de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní tomó consigo a Pedro Santiago y Juan se recuerda en el evangelio de Marcos y comenzó a sentir miedo y angustia Alejandro también tendremos que decir que fue el primer apóstol martir Jesús le preanuncia el martirio pueden beber escribe Mateo el cáliz que yo estoy por beber Santiago y Juan le respondieron lo podemos su muerte es descrita en los hechos de los apóstoles de aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir algunos miembros de la iglesia mandó a asesinar con espada a Santiago hermano de Juan después de la decapitación se ve la leyenda áurea de un braile dominicano Jacob de Verájire su cuerpo fue trasladado a España es la historia de Santiago el apóstol mayor que ustedes escuchen de fondo también la interpretación de la música que por tradición se vuelve importante la de preparación nos acompaña también Santa Viviana Quintero Salazar por donde viene por favor pues nosotros estamos sobre la carrera octava con calle 19 suponemos que ya la procesión está llegando prácticamente el parque de la libertad para tomar sobre la carrera séptima que bonito bendiciones hola saludos al padre Nelson claro saludos desde California Estados Unidos nos saluda también Blanca Vázquez López Dios lo bendiga siempre hermosa la procesión de Santa Viviana Quintero de la Dios de la José Vázquez guía hola Jenny ¿cómo estás? José Marino frutado qué lindo de la procesión de el Santo Sepulcro Alejandro aquí estamos ya en el paso de San Juan el evangelista uno de los privilegiados Alejandro quiero decirle que Juan es definido su evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba gracias a los signos especiales de predilección que Jesús le manifestó en momentos muy significativos de su vida Juan fue especialmente ligado a la historia de la salvación primer signo que le demostró el grande efecto de Jesús consigo fue cuando lo llamó a ser su discípulo José Andrés y el hermano de Pedro por medio de Juan el bautista que bautizaban el río y de quien ya eran discípulos en efecto cuando Jesús pasaba el bautista se lo presentó como el cordero de Dios que inmediato lo hicieron Juan se quedó tan impresionado por su encuentro personal con Jesús que nunca olvidó que fue hacia las 4 de la tarde que Jesús lo invitó a seguir la segunda señal de predilección fue al haber sido un testigo directo de algunos hechos de la vida de Jesús que luego él reelaboró en el cuarto evangelio en un modo teológico muy distinto a los evangelios sinópticos y el tercer momento en el cual Jesús mismo le hizo sentir su amistad y su hermana tan particular que cuando Jesús a punto de entregar su espíritu lo quiso asociar de un modo privilegiado al ministerio de la internación confiándolo expresamente a su madre aquí tienes a tu hijo y encargándole expresamente a su madre aquí tienes a tu madre Alejandro una de las de las frases más importantes del sermón de las siete palabras cuando Jesús no le encomienda nada más y nada menos a San Juan que la responsabilidad de cuidar a su madre a María así es San Juan es la figura que se ha participado en las pantallas de Perilandido para que ustedes tengan allí presentes a San Juan de Perilandido acompañado por las informadoras y presenciales también por el grupo de patrulleros subintendentes subtenientes de la policía metropolitana de Perilandido encargada de la custodia de este imagen que llega a esta hora con nosotros una noche realmente espectacular un maravilloso día radiante de sol y de noche no puede ser mejor para que la gente y la familia pues disfruten la el paso de cada una de las figuras de esta semana mayor la procesión del santo sepulcro en Pereira así es Alejandro y aquí estamos ya presenciando el paso de San Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce apóstoles de Jesucristo no sabemos cuándo ni cómo entre forma parte de los discípulos Lucas le llama Judas de Santiago así se reconoce en Hechos uno trece Juan aclara Judas no el Iscariote Juan catorce veintidós esta distinción es necesaria dado que Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús Judas es una palabra hebrea que significa alabanza sean dadas a Dios y Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe ahí tiene usted Alejandro esa importante combinación que se da entre Judas Tadeo y ese apóstol Judas Tadeo el hermano de Santiago era probablemente el hermano de Santiago el menor se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva escuchemos la música que acompaña este paso de Judas de Josue el hermano lo Amor el hermano apóstol el hermano ab Id nos acompaña a esta hora el autor de Lorena Aragó también saludamos especialmente los Wilson Records también muy gracioso te extraño a todas esas procesiones ¿dónde estás Wilson? cuéntanos te extrañamos de ver en breve la hermosa procesión en nuestra linda ciudad de Pereira Jenny Mejía hola Chinito, hola Jenny ¿cómo estás? qué bueno que puedas estar con nosotros acompañando la procesión del Santo Sepulcro en Pereira Jason Loaiza él en Loaiza a Wilson está en Estados Unidos qué bueno que podamos hacer esa ventanita de los pereiranos la ventana que tenemos los pereiranos en el mundo es Pereira Andino Camila Hurtado igualmente muy especial Carlos Gómez está con nosotros Alex Elbré hola a todos Dianita Ramírez hola Dianita buenas noches la procesión de mañana ¿a qué hora empieza? la del Santo Sepulcro no mañana la de la Soledad tengo entendido que es ahora a las seis, siete de la noche para que miremos la divina y le ayuden a confirmar Dianita Ramírez aquí va a ser la procesión de mañana y la procesión de la soledad igualmente por el centro de la ciudad de Pereira Alejandro la programación que está presta para el día de mañana a las cuatro de la tarde el coloquio con Nuestra Señora de la Soledad hacia las cinco de la tarde la procesión de la soledad de la Virgen María y a las nueve de la noche la solemne Vigilia Pascual entonces quedamos claros que a las cinco de la tarde es la procesión de la soledad de la Virgen María y a las nueve de la noche la solemne Vigilia Pascual ahí está Dianita para que sepas entonces cinco de la tarde está con nosotros Daniel Arango Stephanie qué bonita procesión en nuestra catedral gracias por permitir Luz Tapur desde Cañarte Carlos Rangel excelente gracias desde New Jersey bendiciones Luz Deli también con nosotros Luz Deli Betancur gracias por traer en vivo saludos desde Chile bendiciones Alejandro Toro saludos desde Australia al otro lado del mundo Vladimir donde aquí esta anocheciendo estamos sobre las ocho de la noche y cuarenta y dos allá debe ser más o menos ocho cuarenta y dos pues en la madrugada lo único cierto Alejandro como para que no entremos en imprecisiones es que por allá ya están desayunando seguramente Alejandro Toro pues no tendrá el placer de desayunar como por acá desayuna usted con su bandeja paisa recalentada o tamales sino que allá debe ser algo un poco más excéntrico diría yo o de pronto más simple bueno yo creo que si para que tenga un apetito bueno lo cierto es que saludamos a Alejandro Toro también a Paula Andrea Ramírez Rodríguez quien dice Dios los bendiga por la transmisión para las personas que no podemos asistir por nuestro trabajo Paula Andrea este es un privilegio para nosotros que ustedes nos permitan a través de sus dispositivos celulares entregarles este momento tan importante porque queremos contar que esto más que un espectáculo más que un evento que un desfile esto es un acto para recordar esos momentos difíciles de Jesús pero también para entender el misterio de la fe y reconocer cada uno de esos momentos que en los que se fundamenta la fe católica pero también la fe cristiana y de todos los que reconocemos a Jesús como el salvador como el Dios hecho hombre que llegó a darnos sus enseñanzas a compartirnos su gran mensaje la filosofía del amor y que sea esta la oportunidad para que usted que está ahí en casa reflexione un poco sobre las cosas que hay para cambiar las caídas que ha tenido y los momentos que ha perdido la oportunidad de reivindicarse de una manera real seria honesta que sea este el momento de la semana mayor la invitación para tomar una nueva actitud y permitir que surja un nuevo hombre que todo aquello todos los momentos oscuros que ha podido pasar en algún momento de su vida pues puedan quedar atrás que sean sepultados no con un deseo de cambio sino con una actitud de cambio esa resurrección que tuvo Jesús usted la puede tener nosotros la podemos tener aquí en la carne y es dando vida a un nuevo hombre que esté en capacidad de cambiar sus hábitos simplemente es hacer lo correcto Alejandro si usted me lo permite yo le podría hacer resumir la Biblia muy rápidamente y es haga lo correcto usted mismo sabe cuando sus acciones están atentando contra el bien de los demás cuando sus acciones están atentando contra su propia humanidad cuando con sus actos no está siendo un buen ejemplo para los niños cuando con sus actos no está siendo un buen ejemplo para sus trabajadores así que esto se trata solamente de hacer las cosas bien yo sé que usted se acuerda de estas palabras escuche bien ustedes nuestros seguidores vaya despacio tenga paciencia todas las mañanas tenga paciencia 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 respete la ley respete a los demás vamos todos con Dios así de sencillo así de sencillo hacer el bien hacer el bien es que los afanes que queda tratar no más de de recoger los estragos causados y además de amparos a las también queremos saludar a blanca vázquez lópez que nos da cuenta de su compañía la que nos viene aquí en esta transmisión lady laura marulanda te acuerdas de lady laura pues le cuento que ya está en chile esa canción es de Roberto Carlos pues lady laura ya está en santiago de chile y a ella la saludamos y gracias por seguir conectada con su ciudad con su país a través de este momento importante en el que voy a pedir en vivo queremos saludarla y también vamos a saludar a que a su manera pues da su saludo aquí en este momento y a todos le recordamos que más allá de trazar fronteras espirituales en cuanto a creencias es tratar de hacer las cosas bien aquí el arte que se está presentando pues lo que intentan es rememorar un poco y tratar de traer hacia las experiencias de los sentidos en este caso el sentido de la visión incluso del tacto lo que pueden ser esas personas esas personalidades que vivieron de cerca que experimentaron en la compañía de Jesús esos momentos importantes de la vida de nuestro salvador Clara Inés Ortega también está ahí conectada como Lisset Rocio Samaniego que también está con nosotros Sandra Milena Díaz aún la gente cree en Dios y la fe y esperanza que todo cambie con la ayuda de nuestro Padre Celestial así es a ver la presencia de tanta familia de tanta gente de tanto treirano que ha llegado a nuestra ciudad o que nació en nuestra ciudad es un motivo de esperanza estamos en una ciudad difícil estamos en una sociedad complicada estamos viviendo momentos pues donde necesitamos renovar ese espíritu y de eso se trata dice Rocio gracias por estar con nosotros muchas gracias por la transmisión Claudia de Hortúa hola que bonito Claudia Patricia Bernal desde España Rubi Ríos bonito Larañez Ortega Inasco muy hermoso María Dolores Alzate María Dolores Alzate caro perfecto muy bien para que sepa que ella es a la que estamos dándole salud Lolita un saludo muy especial Alberto Henao también buenas noches gracias Marlene Rosero desde Pasto donde también tengo entendido se hace una bonita semana mayor en la ciudad de San Juan de Pasto bueno muy bien venga venga que por aquí señor señor Alejandro todo ya había si también se puede ver por el canal de YouTube querido Alejandro claro que si para que lo vean en el televisor ¿no? quienes les gusta ver en el televisor grande aquí tenemos un usuario que nos dice que descubrieron el peor sitio para transmisión le cuento que es que el sitio que nosotros teníamos inicialmente previsto fue ocupado por el grupo de artistas que tienen la gran misión de ambientar musicalmente el lugar así que estamos aquí justo en la carrera octava con calle 19 en el epicentro del inicio de esta posesión tal vez nuestro usuario lo que lamenta es que mueve mucho movimiento pero debo decirle que no hay movimiento en ningún lado la posesión en estos momentos está en modo reflexión no además déjenme decirles a nuestro seguidor que estamos en medio de la gente en medio de las familias en medio de los niños de los esposos de las esposas fantástico fantástico compartir con ellos ¿cómo le ha parecido la posesión hasta ahora? excelente muy bonita ¿cómo es su nombre? Antonio Garmona Antonio ¿de dónde es usted? de acá de Pereira ¿pero la vino con quién? con mi hija mi nieta y mi esposa ¿ahí? toda la familia sí bueno muy bien ¿cómo le ha parecido la organización hasta ahora? sí muy bonita la posesión es muy linda siempre en Pereira siempre ha sido se ha catalogado por una de las mejores posesiones de Colombia hay algunos seguidores nuestros que tienen una discusión interna bien escuchada preguntando si esto acrescenta la fe fortalece la esperanza si esto puede cambiar en algo las cosas ¿usted qué cree? sí, de todas maneras mire que siempre hay mucha gente y si están aquí es porque todavía aquí todavía les queda fe entonces pues todos los que tenemos de los que estamos acá creemos en Dios todavía así es muchas gracias con mucho gusto soy yo maulio felicitaciones por venir con toda la familia ¿sabe? señal infractores de la ley Alejandro porque pues esto es una ceremonia un evento que hay que respetar y pues aquí está la ley para para hacer respetar ese importante paso de la procesión y queremos saludar aquí a uno de nuestros amigos de la casa que hoy lo oímos en la iglesia de San Joaquín muy acucioso participando de la ceremonia Liguito y apoyo muchas gracias por venir ¿cómo van? si no ustedes yo creo que después de esta semana lo que pidan si Dios quiere bueno nosotros pedimos todos los días lo más que nos den Liguito ¿cómo ha vivido usted esta experiencia? ¿de qué lo he visto? como lo decía desde temprano hoy en la iglesia de San Joaquín participando y hoy haciendo parte de esta procesión muy temprano hoy en la mañana estuvimos en Villacruz en uno de los barrios tradicionales de la ciudad que es el barrio San Nicolás muy bonito allí estuvimos en esos Villacruz y es que no se puede de esa tradición tan bonita voy a contar toda la historia de nuestros hijos de lo que pasó hace muchísimos años que nos cuenta la historia bíblica de esos diferentes pasos los más importantes y representativos que se vivieron en algún momento en la vida de Jesús luego en la tarde estuvimos en la parroquia San Joaquín ahí estuvimos también con la adoración a la Santa Cruz y luego con el sermón de las siete palabras y pues nada estamos aquí esta noche viendo esta procesión que es una de las más bonitas y una de las más concurridas hoy mucha gente ha llegado hasta el centro de la ciudad y se sigue demostrando y si no estoy equivocado es uno de los sitios preferidos de la gente para visitar en ese turismo santo después de Pompayán podríamos decir y de otros sitios en Colombia nos vamos a cerrar y hoy veíamos una gran cantidad de personas nos contaban de que ha visitado en Bogotá la gente y también bueno Villa de Leiva otros sitios muy católicos en Colombia y Pereira es obvio como cada año la gente llegando para disfrutar de esas posiciones que son tan emblemáticas ahí le pregunta Teresa Veloz que cuál es el recorrido que hace hoy en la procesión sale de la catedral y toma a la izquierda sobre la calle 20 y coge la octava por toda la octava se va hasta el parque de la libertad en el parque de la libertad en la catorce gira a la izquierda luego vuelve a girar a la izquierda para retomar la séptima y se viene por toda la séptima hasta el parque del lago en el parque del lago gira a la izquierda para buscar nuevamente la octava y retorno a la catedral por toda la octava hoy es una de las más largas recordemos que hoy donde salen también llamada a la procesión de los caballeros los actos de mando de las autoridades policiales de alcaldía de gobernación también de defensa civil de bomberos hoy salen todos los caballeros y mañana las damas acompañando a la vida en la soledad así es Diego pues ayer nos hiciste toda la oportunidad mucha gente pero hoy definitivamente muchos más como ha visto la conducta el comportamiento de los propios extraños que han escogido a Pereira para vivir este día tan importante de la semana mayor el viernes santo yo creo que esta semana santa aparte de que ha estado muy concurrida en las diferentes parroquias ayer cuando hicimos el recorrido de los monumentos en las diferentes parroquias iglesias en la ciudad de Pereira pudimos visitar varias estar en varias y mucha gente estuvo allí hasta altas horas de la noche hubo varios conciertos en varias parroquias noche de alabanza de adoración y en el centro de la ciudad mucha gente salió hoy viernes pues vemos como están las calles en este momento en vivo mañana imagino y es el día donde más gente sale con su hábitat con su luz a que se le bendiga las diferentes parroquias hacer el recorrido el recorrido porque hay una tradición que uno recorre siete capillas siete iglesias visitando los monumentos y demás que eso trae elementos positivos por tradición ese número siete ustedes van aprendiendo el número siete es un número muy bonito es un número de muy buena suerte es un número de muy buena suerte y ese siete tiene que ver precisamente con la visita a las siete iglesias y hacer la visita a los monumentos hoy también mucho lo hacen visitando siete santos en las parroquias y mañana también entonces es bien importante eso sí y por tradición nos enseñaron con el número siete con los siete velones las siete visitas pues se nos daría pues como todo lo que pedimos el comportamiento ha estado yo creo que en general muy buen comportamiento a mí me encanta ver familias enteras y con los niños sobre todo porque quisiera que no se perdiera esa tradición aparte de la religión la tradición de todos los símbolos recordemos que la iglesia católica está llena de símbolos esto que estamos viviendo hoy son símbolos la gente nos dice que nosotros los católicos adoramos las imágenes más que adorar es venerar es como cuando usted tiene una imagencita de la foto de su hijo de su hija de su esposa de su mamá en la billetera o en un portarretrato en la casa no quiere decir que la esté adorando la está venerando la está recordando y puede que lo lleve esa foto o ese momento a algo que usted vio muy bonito a un recuerdo y eso es lo que pasa con todos los símbolos del mundo católico de la iglesia y por eso las procesiones y colombia se destaca por ser un país mayormente católica y participar en la semana santa de todos estos actos litúrgicos ahí también nos está reportando su acompañamiento Juli Trujillo Montoya Héctor Fabio Tavares Palacio que nos está saludando desde Guacariballe Janet Torres muy hermosa como siempre Dios los bendiga Héctor Fabio Tavares a mis colegas de la defensa civil gracias por estar ahí presentes Joan Sebastián Castellón bendiciones Liliana Atortúa Manita y ahí se van reportando Diego lo importante de esta jornada de hoy pues que está siendo acompañada pero también agradecer este clima tan espectacular qué hermosa noche qué tal y qué tal el clima de ayer y qué tal el clima de hoy para el diagrosis y qué tal el clima de esta noche esperamos que así sean todos estos días santos para que las personas en familia puedan salir mire vamos a salirnos un poquito de lo religioso y aprovecho para decirles en Pereira el tema del dinamismo de la economía cómo se potencia ahorita estaba viendo y conté globos mango chontaduro obleas helados tinto agua pollo empanadas arepas venden de todo hasta las sillas constantas a propósito de ese tema algunos de nuestros seguidores se quedaban que porque estaban vendiendo las sillas a un precio el precio que usted le quiera poner y que dónde estaba la gente en el espacio público pues es que están vendiendo las sillas no están vendiendo el pedacito que tal que no pueden vender no pero pero si si estaban si estaba porque a usted le ponen una silla y le dicen vale tanto el alquiler y si usted no lo alquila no pero pues no lo puede usar porque ya está ya hay una silla ahí es un sitio público usted perfectamente están pidiendo la presencia del espacio público Alejandro y nos vamos al siguiente paso al de San Mateo Evangelista San Mateo Evangelista San Mateo eso dos de los discípulos que son evangelistas es decir Juan Mateo Juan Mateo y Marcos son los evangelistas dos de ellos fueron discípulos de Jesús Lucas Juan Marcos y Mateo son los cuatro evangelistas dos de ellos discípulos dos de ellos Juan y Marcos pues Mateo no no Mateo no fue discípulo no no ¿cuáles son los dos discípulos tienen? no pues a ver empecemos Pedro Juan Mateo Marcos Santiago Juan el discípulo amado Pedro el mayor Pedro ¿qué es ese Pedro? Pedro 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 ¿quién más? pero Alejandro aquí vamos a retomar y es que Mateo era un cobrador de impuestos en Cafarnaúm recaudaba las tasas que los judíos tenían que pagar a los romanos como todos los que se dedicaban a ese oficio era despreciado por el pueblo que lo consideraba cercano a los opresores probablemente Mateo se había acostumbrado a ello pero un día cuando estaba sentado en su oficina oyó una voz diferente de un hombre que le dijo solemnemente sígueme y él se levantó y lo siguió para siempre ese hombre era Jesús y la vida de Mateo nunca volvió a ser como antes y aquí en Mateo tenemos la historia de un pecador que encuentra a Jesús una de las historias más memorables tiene que ver cuando le dio ofreció un gran banquete a Jesús que fue a su casa acompañado de sus discípulos suscitando el desconcierto y las críticas de los escudos y los fariseos porque se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores la respuesta de Jesús impresionó a Mateo no tienen necesidad de médico los que están sanos sino los que están enfermos dijo el nazareno añadiendo de hecho no he venido a llamar a justos sino a pecadores Mateo era un pecador dejó todo y comenzó a seguir a Jesús convirtiéndose en uno de los doce apóstoles y ahí tiene usted Alejandro y Dieguito solamente fue necesario decirle sígueme y se paró terminó con sus funciones dígame usted cuántas personas en su momento están desarrollando alguna labor con la que no están satisfechos haciendo cosas que saben que no es lo correcto y que solamente necesitan un acto de buena voluntad y para un llamado es lo que se necesita y qué bonito y qué bonita toda esta historia y que se haga toda esta narración a cada paso de lo que se está viendo en la procesión y que eso también de la forma para que los niños lo entiendan se lleve a ellos año tras año y que no sé qué era la tradición que era lo que les quería decir ahorita porque aunque ellos vengan visiten estén en familia se ha ido diferente la semana santa y así pueden soltar un poquito su juego la tabla los celulares soltar un poquito de su donivio y de otra manera la semana que no es solo para descansar sino que el verdadero sentido lo tienen estos actos y aquí entonces regresando a lo que fue esa gran enseñanza Alejandro usted puede ser lo que sea haber hecho lo que haya hecho pero si hay una verdadera convicción de eso de cambiar lo que cuenta es lo que se haga de ahí en adelante así que esta es una buena referencia y vamos a despedir aquí a Dieguito nos estaremos viendo entonces este resto de semana porque sabemos que dice que usted es muy curioso queriendo Dios y si nos lo permite aquí vamos a estar y nos encanta año tras año 12 años hice parte ya pasó en la cofradía de María Magdalena ahí estuve fue muy bonito hasta antes de la pandemia ya cuando llegó la pandemia pues estuvimos dos años quietos el año pasado por cuestiones de salud no estuvimos y este año ya creo que vamos a ver si retomamos pero es muy bonito eso de la cobradía de poder estar usted en un paso en un anda durante la semana santa pero bueno ya que no estamos ahí con la cobradía si estamos desde otro momento y contándole a la gente y transmitiendo todo lo que pasa así que muchachos buena transmisión Dios lo bendiga y yo sé que con todo eso que están haciendo van a quedar ustedes santicos 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 a ver Diego primero olvide estoy pendiente del 7 que es un número importante y relevante chino le mencionaba entonces que esta la experiencia de Mateo es un llamado para que nosotros entendamos que no importa la labor que se esté desempeñando los pecados que tengamos encima lo que importa es el deseo profundo de cambiar y Mateo solo recibió el llamado se levantó y jamás volvió a sus viejas prácticas y hacer el mismo por supuesto que recibió el llamado y marchó al lado de Jesús por supuesto uno de los doce importantes por eso la representación con pluma en mano de este apóstol que vivimos a esta hora a través de Puebla en vivo viene ahora el colegio de nuestra señora de Fátima el representativo si señor los representantes del colegio de la policía nuestra señora de Fátima reconocido como el Nucefa que tiene una banda marcial muy importante y que además siempre están comprometidos con las conmemoraciones de la semana mayor y de los actos importantes que se desarrollan en la ciudad de Pereira se ha tornado muy lenta la procesión no entendemos cuál es el motivo por el cual no ha avanzado de la manera normal que avanza la procesión y veamos que va básicamente 20 minutos esperamos que haya movilidad en la procesión ¿qué pasará? Alejandro pues lo que sí podemos dar a usted es que hay una muy buena logística pero seguramente imprevistos deben estar en la parte inicial donde va apenas la procesión imprevistos que se escapan tal vez del control de quinesía en la logística pero lo que sí podemos dar a usted nosotros es que hay un grupo de profesionales en cada uno de los pasos en cada uno de los sitios tratando de garantizar el paso y en estos momentos pues sí experimentamos mucha lentitud y lo que hace que sea más complicado debido a que esta como ya lo hemos mencionado es una de las procesiones más largas y por las que se debería tener un poco más de fluidez en estos momentos Alejandro de primera mano tuvo la oportunidad de verificar a qué se debe eso Alejandro no me va a creer lo que le voy a contar pero se dio un trancón de procesiones la de Padre el Padre Pancho de la Valmanera junto con eso bueno quiere decir que se escapa no puedo esperar que terminara la procesión del Padre Pancho en su último recorrido de la Valmanera y entonces se den dos procesiones y por eso permitir primero que terminar el Padre Pancho que estaba terminando de la Valmanera que la iglesia está en el en el en el parque de la libertad bueno Alejandro y ese también es un buen mensaje de tolerancia porque esta que sobre la el papel es de punto la más importante por lo que representa pues tú tienes la capacidad de esperar a que pasara la otra que ya venía en curso y ese respeto que se dio pues es un sano mensaje en esta época especial estamos viendo entonces la banda músico marcial del colegio Nuestra Señora de Fátima con dos pilares fundamentales ciencia y virtud escuchamos un poco de la banda músico marcial que no y 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 sucede el vaticano con la iglesia de san pedro alejandrino sede el papa francisco durante su vida de pescador fue llamado a que fuera no solamente pescador de peces sino de seres humanos de personas estamos hablando de quien tenía como nombre simón aunque más tarde jesús lo llamó pedro nació en aida vivía en cafarnaún y era un pescador como se lo menciona alejandro y el maestro invitó a seguirlo junto a su hermano andrés y con santiago y juan los hizo testigos de grandes hechos la resurrección de la hija de jairo la transfiguración la agonía en el huerto de los olivos los grandes momentos que tuvo la oportunidad de presenciar eh en su camino al lado del mesías pedro se pasa como un hombre sencillo franco y a veces impulsivo a menudo hablaba y acaba en nombre de los apóstoles no duda en pedir explicaciones y aclaraciones a jesús acerca de la predicación o las parábolas lo interroga sobre diferentes temas y es el primero en responder cuando el maestro se dirige a los doce también ustedes quieren marcharse les pregunta tras hablar en la sinagoga de Capronaún insultando desconcierto incluso entre los discípulos muchos de los cuales deciden dejarlo señor te estás con Pedro a quien iremos tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo Dios y Alejandro aquí esto esta esta reflexión nos lleva a algo que de pronto eh se desconoce o se teme a Jesús no hay que creerle de manera ciega usted en sus oraciones si siente que algo no está bien si siente que algo falta usted tiene a través de la oración la posibilidad de preguntar de interrogar y si lo hace en un ejercicio reflexivo honesto con un corazón constricto pues puede usted hacer enfrentar y preguntar de manera respetuosa pero pero interrogando como lo hizo Pedro que no eh vio ningún inconveniente en tener de frente al maestro e interrogarle ojo de las parábolas y de todas las enseñanzas no además eh varios son los pasajes donde la Biblia Jesús responde inquietudes muy claras y precisa respecto al tema eh de la profetización de la oralidad que profesaba Jesús recuerde usted también a el apóstol que no creía sino tocaba en el momento de la resurrección no bendito todo aquel que cree sin ver ahí está la fe pero también bendice a ese apóstol porque aún hasta no ver lo que yo así es Alejandro pero entonces volviendo aquí a el apóstol Pedro en cuanto a la confesión de fe se recuerda como en cesárea de Filipo Jesús pregunta a los suyos y ustedes quién dicen que soy yo que Simón Pedro responde tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente eso está en Mateo 16 16 y Jesús afirma yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no permanecerán contra ella le daré las llaves del reino de los cielos todo lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desantes en la tierra quedará desatado en el cielo así se lee en Mateo 16 del 18 al 19 ese fue Alejandro el encargo que recibe Pedro gobernar la iglesia los evangelios revelan que Jesús escoge a un pescador sin instrucción para gobernar su iglesia se trata de un hombre que a veces no ve la voluntad de Dios es instintivo Pedro protesta cuando Jesús revela su cercana pasión quiere evitar el momento del lavatorio de los pies en la última cena no aceptas eso más humilde del maestro niega tres veces que conoce a Jesús para su arresto no obstante los apóstoles reconocen la misión que Jesús le confió de modo que Pedro está en frente de ellos y toma diversas iniciativas en la mañana de la Pascua al ser informada por María Magdalena de la San María Jesús del cuerpo del maestro corre a verificar lo sucedido junto a otro discípulo bien a pesar de llegar primero espera a Pedro y le hace el paso para que entre en el sepulcro antes de él es así como los apóstoles reconocen que pese a que Pedro no era un hombre nada perfecto muchas imperfecciones muchas cosas que ver a propósito de su forma de ser pero Dios Jesús le dio esa gran responsabilidad y los demás la acataron hablando de los caballeros de la policía en segundo van a desquinar en este momento la nueva coronel de la policía de la República de la Pereira el coronel el primer coronel de la policía del Departamento de Ristauda el doctor del Departamento entendiendo que el doctor doctor Manuel pues no acompaña por tema de salud pero lo hace el vicepresidente de la Asamblea del Departamento de Ristauda el secretario de Planeación Departamental el director de proyectos del sistema general de la Secretaría de Ristauda el secretario de comunicaciones de la comunicación del Departamento de Ristauda de la Secretaría de la Secretaría del Santo Sepultero de la Secretaría Así es, Alejandro, están en representación de las autoridades y de una manera muy solemne vienen acompañando este paso y con un aire de respeto a la fe católica vienen ellos entonces a dar este paso. También está el teniente coronel Carlos Benegas quien es el comandante de la octava brigada del ejército de Colombia que tiene su sede en la ciudad de Armenia pero que acompaña la noche del santo sepulcro en la ciudad de Pereira, tiene su territorialidad en los tres departamentos y norte del valle, los tres departamentos y norte del valle. También se encuentra en este espacio el profe Duque, el diputado Durgues Espinosa, hacen parte también de este paso en el que como mencionamos vienen autoridades departamentales, Alejandro, son ellos los que hacen parte entonces como usted lo mencionaba, el gobierno departamental y la asamblea de Rizaralda. El cuerpo oficial de bomberos nuevamente hace su presencia a esta hora también en el siguiente paso que vamos a vivir a través de Pereira en Vivo, Juan Carlos Gómez. Felipe pregunta dónde va el inicio y ahí sí ya no podemos darle. No, el inicio está todavía sobre la carrera octava apenas se está dando la vuelta por la séptima, ¿no? Allá arriba no sabemos cómo está la cosa, todavía estamos bastante lejos porque hubo congestión de procesiones. Hubo trancón de procesiones, sí señor. Juan Carlos Gómez también está con nosotros. Nata, Pineda, ¿por dónde van? Nosotros seguimos en el mismo punto, nosotros no hemos movido Nata. Sería difícil decirle pero digamos que ya están sobre la carrera séptima. Bueno, supongo yo sobre 16, 17 más o menos avanza la procesión en la cabecera de la procesión. Lo que sí le podemos decir a Nata Pineda de Diena Ortiz es que por esta, la carrera octava con calle 19, ya pasaron todos estos pasos importantes y hay un tramo específico en el que las autoridades y los bomberos hacen su paso por ese sector. Así es, así es. Ya llevamos algo así como una hora y diez minutos de procesión, de transmisión, igualmente con nuestros seguidores de Trenan Vivo. Hubo un momento de 15 a 20 minutos aproximadamente donde no se pudo marchar a paso continuo en el tema de la procesión. Ya les contamos esta anécdota del evento que también es realizada el padre Pache Naval, y este acto que es de los principales que se desarrolla en la ciudad de Trenan en Acosquema de Malacuco. Bien, entonces, el Ejército Nacional, el Ejército en sus diferentes armas y que hacen su presencia esta noche de la octava brigada, diferentes batallones de infantería, de artillería, de infantería no. Está de artillería, de infantería, de infantería, de infantería, en sede de Peneida, Atlético y Parísano. Nos preguntamos la banda del Ejército, aquí está, la banda de posicionación del Ejército. Comenzamos alejando un poco el paso de la onda. Entonces, los municipales están con ustedes, la intendente coronel, Alexandra Díaz, que es el comandante de las comisiones del Ejército Nacional de Federico. está el doctor Mayor León, se tiene secretario, está el mayor de Salas Salinas, Mayor Salinas, que es muy cargada en el batallón de los Panteos, con el batallón de los Panteos, que es también el jefe de comunicación de la alcaldía de la ciudad de este reino y algunos representantes del Consejo Municipal que a esta hora en la portación de la ciudad de este reino. Salinas, Mayor Salinas, también por la parte de Alexander Galito, el secretario de Cultura de la ciudad de Chile, acompañando a esta delegación de la Administración Municipal. Así es, Alejandro, recordemos entonces que hoy, Viernes Santo, se conmemora la crucifixión de Jesucristo, por lo que se toma como un día de duelo, de reflexión y penitencia. Así es, Alejandro, que además de todos estos actos sociales que vemos, este es un llamado a vivir ese duelo por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por el perdón de nuestros pecados y también por esa oportunidad de reconciliar al hombre con Dios. Durante este día las iglesias no realizan la acostumbrada eucaristía, en cambio, se lleva a cabo la liturgia de la pasión del Señor. Es un día de expiación, abstinencia y ayuno para los fieles religiosos. Alejandro, todavía no con el ímpetu de otros tiempos, pero todavía se guarda esa abstinencia y ayuno en algunos fieles católicos que preservan esas tradiciones y que en otros tiempos se lleva con tantos recursos. Sí, básicamente los que tienen que ver con la alimentación se han perdido mucho, pero aún hay quienes guardan la vigilia de no comer carne, de evitar dedicarse a actividades que no sean coherentes con la Semana Mayor y especialmente la Tierra de Santo. Se trata de eso, de sacrificar un poco, de sufrir un poco, si se permite la idea de vivir con sacrificio lo que hace dos mil veintitrés años sacrificó nuestro Señor Jesucristo. Es un tema de entrega, un tema de correlación con ese día tan especial que se conmemora hoy, la noche o el día del santo sepulcro. Algo sucede en la parte posterior, algo que al fondo estamos notando, se viene presentando con alguna muchedumbre que grita. ¿Qué pasará, Vladimir? Vamos a mirar, Alejandro, a ver qué sucede en esa zona. Vamos a verificar, a ver, para traer información. marcha, marcha entonces a esta hora el contingente de la policía, del ejército que llegan hasta este momento a el punto número tres de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Pereira. Se hace un pequeño espacio a esta hora en la semana mayor viene llegando entonces el grupo de otra de las imágenes representativas que se ha quedado un poco precisamente al tener lentitud al paso de las diferentes imágenes se desordena un poco el tema en la vía y estamos esperando entonces que volvamos a tener un poco de contacto que no quede tan distante un paso de otro se rompe entonces desafortunadamente la integridad que venía viviéndose en la procesión del santo sepulcro pero ya retoma además porque aquí es el paso donde vienen las autoridades eclesiásticas igualmente si así es Alejandro pues aquí experimentamos de pronto un espacio vacío y es que tal vez había unas personas que no correspondían al orden en que se había previsto para su paso entonces se dieron el espacio se encuentran en los lados justo a la altura de la plaza de Bolívar y ya están retomando su espacio y vienen a ubicarse en el lugar donde pues estaba previsto para que siguiera el grupo que acompañaría después de el paso de estas autoridades municipales aquí que vemos a paso ligero porque están recuperando digamos parte del tiempo perdido un saludo un saludo un saludo un saludo La Iglesia de Jesucristo 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 Situada a 48 kilómetros de su capital, Santander La Iglesia de Jesucristo 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 para su morada final así es Alejandro vemos ahí el paso de esas insignias de la pasión de Cristo y aquí nos preparamos para un momento solemne el paso ya como lo decíamos, las insignias proviene la cruz sin el Cristo y aquí Alejandro es un momento ceremonial en el que es diferente se ve diferente al paso de los otros momentos que hemos presenciado aquí en esta en ese momento de la procesión de Viernes Santo bellas y artisanalmente decoradas cada una de las carrozas de los pasos de las imágenes icónicas de la iglesia católica apostólica aquí en la ciudad de Pereira hace su paso el Cristo o más bien la cruz sin el Cristo que nos da la esperanza de que regresará entre nosotros en nuestras almas en nuestros corazones a la marcha solemne de los cargueros los arreglos florales y por supuesto la gente que acompaña este momento importante de la semana mayor Cristo volverá Cristo resucitará entre nosotros Cristo vive entre nosotros más allá de su muerte Cristo vive entre nosotros con su cruz o sin su cruz la cruza de los penitentes de los penitentes de los penitentes Gracias. 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 Cada uno de los pasos de esta semana, de esta procesión del Santo Centro de la Avenida. Así es, Alejandro. Gracias para tener presentes siempre y en especial este Viernes Santo. En estos días de Semana Santa, resucitemos la fe y esperanza, porque ello nos ayudará a encontrar la paz que tanto necesitamos. ¿Cómo no? Seamos humildes de corazón. Conozcamos la palabra de Dios que nos da la clave para comportarnos como verdaderos cristianos. Para ti, mi deseo de serenidad y todo bien, que estos días de Pascua te llenen de serenidad y que Dios te siga bendiciendo. Deseo que estos días de Pascua sirvan para que tu corazón deje de lado el orgullo y la ambición para intercambiarlo por humildad y perdón. Si sientes que tu vida no va por buen camino, pide a Dios que te ilumine para que cambie su dirección por el lado correcto. Buena Pascua. Son frases para tener presente durante todos los días, pero en especial en este Viernes Santo donde se confemora a Jesús y su muerte en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. En días como hoy, los sacerdotes se encargan de leer la pasión de Cristo, en la liturgia de la adoración a la cruz. En este día, las iglesias, las imágenes y el crucifijo son cubiertos con una tela morada y el sagradio se encuentra abierto en señal de que Jesús no está. Por lo tanto, en este día no se celebra la misa. Son frases para tener presente durante todos los días, y el verde, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre, y el padre de él. Son frases para tener presente durante todos los días, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.